Oigan, fíjense que es muy importante platicarles que todos aquellos que creemos en los milagros, los milagros nos ocurren, ¿verdad? Y Diana Reyes, la reina del pasito duronguense, recuperó la vista después de 30 años de haberla perdido. Y ve perfecto, chequen cómo lo logró. Después de dar a conocer que desde hace algunos años había perdido la vista y sin tratamientos que le dieran esperanza, Diana Reyes vivió un milagro médico al someterse a una operación que le devolvió la visión por completo. Un tratamiento único en América Latina y hoy fue testigo en exclusiva de cómo le cambió la vida. Pero unas cuatro o cinco horas su visión va a mejorar muchísimo. Aún así vamos a ver qué tanto ella se alcanza de él. Antes veía como muy borroso, y ahora veo un poco más clara. La verdad que sí, por todas las palabras que me estuvo diciendo el médico, fue como muy irrealista en decirme que sí tengo un poco estropeado mis ojos, pero van a ser lo más que se pueda para que pueda ver. Horas antes de entrar al quirófano, Diana nos contó lo difícil que ha sido para ella vivir sin tener vista y dedicarse a cantar. Mira, de hecho no te veo, no te veo, me acabo de quitar los lentes de armazón. Veo muy borroso, hay momentos en que solamente veo sombras. Según sé, el derecho está un poquito mejor que el izquierdo, pero definitivamente no veo. Siempre he venido encontrando una solución a través de todos los años que he padecido este problema, porque obviamente es un problema congénito, nací con él. Y la verdad es que como que me he ido acomodando a las circunstancias. El doctor Arturo Chayet nos contó cómo fue la operación que rescató los ojos de Diana. Yo no podía entender cómo ella podía estar trabajando con la visión que tiene. Con esa visión no es capaz ni siquiera de subir al escenario. Es una cirugía extraordinaria. Probablemente es la cirugía más efectiva y más eficiente que existe a nivel mundial. Acompañada de su esposo y tras varios años de intentar todo tipo de tratamientos, Diana Reyes ha recuperado su vista, con la esperanza de que su historia de vida ayude a muchas personas a seguir buscando opciones. ¿Con el ojo no? ¿Tu ojo bueno? Ay, no. ¿No se ve? No veo nada. Y ahí sí. Ok. Y esto va a ir mejorando después de que tengamos los ajustes. Estoy feliz. Es apenas feliz. Es apenas el inicio. Para hoy, Ernesto Buitrón. ¡Qué chinita! ¡Guau! Ya puede ver las sombras. ¡Ay, braco, braco! Veía gusto. Veía sombras. Nació así, pero con los años se fue emplorando, 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 hasta que ya veía nada más sombras. Imagínate que ya puede ver las tritas. Es un milagro. Y una vez más, un aplauso a la ciencia, a los doctores, que de verdad son los que nos permiten seguir, ¿no? Sí. De verdad, a mí me motivó mucho porque tengo un pariente cercano que no tiene vista y es difícil. Doctor Chayette. Doctor Chayette. Doctor Chayette. Doctor Chayette. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! ¡Que me operen los ojos a mí también! Y agradecer eso, ¿no? Que la verdad es que lo tenemos la gran mayoría todos los días. Agradecer las bendiciones que sí tenemos y que, pues, ahora sí quedamos como... Y sabes que eso, sobre todo, ir con un buen doctor que te diga qué es lo que tienes, ¿no? Y que luego te pueden dejar peor. No, pero este doctor... ¡Qué felicidad! ¡Felicidades! ¡Bravo! 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 ¡Historia de su título! ¡Claro que va a ser motivadora!